Música Música Si soy otro guerrero, si siento que mis pasos son certeros, en un tendero recto y verdadero, si en mi viste un guerrero, si en mi tu estas primero, si antes que lo pidas tu ya sabes lo que quiero, tómame del pelo y llévame hasta el cielo, quiero estar contigo, quiero ser tu angel de fuego, quiero alzar el vuelo, salir de este agujero, quiero despertar y ver que lejos soy del suelo. Música Con la meditación, ven mírame que subo un escalón, no me dejes de tocar el corazón, sin ti mi batallón se deshace, ese batallón sin león desaparece, Y en Pumacan ya, dice lo que hace, lo que Dios bendice no merece que alguien lo disfrace, quien va de cacería y que que que, busca comisiones elevadas en la Z aquí. Música Que problema tiene si camino y miro al cielo, que problema tiene si al mirarlo veo consuelo, que problema tiene si es que sueño que me elevo, si aquí abajo siempre pienso que en su monte esta mi anhelo, Si me aleje del veneno, hoy siento que estoy lleno, pero falta algo pa' sentirme pleno, Si amo tanto al que le temo, y en mis alas no venía el freno, entonces espero. Si soy otro guerrero, si siento que mis pasos son cerneros, en un sendero recto y verdadero, Si en mi viste un guerrero, y en mi tu estas primero, si antes que lo pida tu ya sabes lo que quiero, Tómame del pelo y llévame hasta el cielo, quiero estar contigo, quiero ser tu ángel de fuego, Quiero alzar el vuelo, salir de este agujero, quiero despertar y ver que lejos voy del suelo, Que problema tiene si camino y miro al cielo, que problema tiene si al mirarlo veo consuelo, Que problema tiene si es que sueño que me elevo, si aquí abajo siempre pienso que en su monte esta mi anhelo, Si me aleje del veneno, hoy siento que estoy lleno, pero falta algo pa' sentirme pleno, Si amo tanto al que le temo, y en mis alas no venía el freno, entonces espero. A que se cumplan los días en los que soy guerrero, a que se cumplan los días en los que soy guerrero, A que se cumplan los días en los que soy guerrero, a que se cumplan los días en los que soy guerrero, ¡Gracias!